Música A propósito de las asociaciones público-privadas, no solo el gobierno central tiene particular interés, sino que la ley abre el camino para que hagan lo propio los gobiernos autónomos descentralizados. En esa lógica, en el Distrito Metropolitano de Quito, ya se anuncia una iniciativa destinada a potenciar el turismo en la ruta que conecta la capital con el aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela. ¿En qué consiste? La vamos a conocer de inmediato. Patricio Uvidia. Estudió Ingeniería en Administración de Empresas. Se especializó en Economía, Estadística, Finanzas y Marketing. Realizó un posgrado sobre Ciencias Políticas e Internacionales. Concejal de Quito, Presidente de la Comisión de Turismo del Distrito Metropolitano. Concejal Uvidia, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Un saludo cordial. Alguien diría casi se atrasa, pero llegó. Como quiera seguir. Más vale tarde que nunca. Bueno, la idea es un poquito desarrollar una iniciativa que conocemos usted está impulsando como concejal del Distrito Metropolitano. Entiendo que usted representa a las parroquias rurales de la capital y que tiene que ver con potenciar el turismo justamente en la ruta E35 a propósito, que es un debate que se ha generado aquí en la Asamblea Nacional, de establecer esta suerte de asociaciones o alianzas entre el sector público y el sector privado. En el caso de la municipalidad y en el caso específico de esta propuesta, ¿hacia dónde apunta y cómo se daría esa participación? Sí, muchas gracias. Y en realidad esto se lo viene trabajando antes de que se dé tratamiento a la ley que ha salido ya en estos días. Y es la verdadera expresión de la Munda Alianza Público-Privada que realmente da buenos resultados, buenos frutos y se lo trabaja de buena manera. Aquí lo que hemos hecho es hacer la gestión con la empresa privada, con Kipor exactamente, la concesionaria del aeropuerto, para que haga una donación y construya unas paradas con muchos elementos importantes que se van a brindar servicios a la comunidad, paradas que tendrán servicios de internet, servicios, puntos wifi, puntos de seguridad también, servicios higiénicos, tendrán locales comerciales, es decir, paradas integrales, que van, además de adornar a la zona, la ruta de Tamavela, la ruta que llega al nuevo aeropuerto y que serán puntos de información, además también va a servir a la comunidad, más de 80 mil personas se desplazan en transporte público en esta zona, así que esto es lo que se ha hecho. ¿En toda la E35? En toda la E35. ¿Desde dónde? Esto va desde el redondel de Alpachaca, saliendo del aeropuerto, hasta el intercambiador de PIFO, que se puede tomar para Baeza, para Papayacta. O sea, toma la ruta hacia el sur. Hacia el sur, exactamente. Bueno, es por etapas de este proyecto, esperamos que se pueda seguir replicando, esto será fundamental. Y como les digo, la idea, y es una alianza público-privada, porque la empresa privada hace la construcción y la donación se la hacemos a las juntas parroquiales, para que ellos administren. Ahí van a tener, además de una fuente de ingresos extra, también podrán tener un punto de información, de difusión de sus parroquias para los turistas que hagan parada en estos sitios. ¿Cuánto tiempo se ha venido trabajando en esta propuesta? Bueno, esto lo hemos venido desarrollando alrededor de tres meses, es lo que se ha venido realizando. Lo hemos ido haciendo por etapas, una primera etapa fue abrir una oficina de la Fiscalía en el nuevo aeropuerto, para brindar las seguridades también a los turistas que tengan un lugar cercano, también a la gente de la comunidad. Esta segunda fase es las paradas, y vendrán otras etapas más, de mejoramiento en la ornamentación, por ejemplo, adornarle con plantas, sembrar ahí flores, plantas y demás. Y también una cuarta fase que será de dotar de pintura a las casas, a los locales de la zona, para que se vea un entorno amigable. Lo que buscamos es que el turista cuando llegue se tope. Siempre la primera imagen dicen que es la que vale, y en realidad es así. Tenemos un aeropuerto de primer nivel, vías construidas por el gobierno de primer orden, entonces qué mejor aún si es que se lo puede mejorar de esta forma. Usted está señalando que es una donación de Quipor. ¿Y por qué gana con esta suerte de asociación o alianza con el sector público, en este caso con la municipalidad? Bueno, es una forma de compensación, dentro de las cláusulas del contrato del nuevo aeropuerto estaba eso, buscar las formas de compensar a la comunidad. Los beneficios son muchos, digamos, se volvió esta zona un polo de desarrollo importante, pero fíjense... Por la presencia del aeropuerto. Por la presencia del aeropuerto, pero ellos quieren seguir contribuyendo a la zona, al sector. Tienen la mayoría, la gran parte de sus trabajadores son del sector, de la zona, es lo que me comentaban, así que quieren dar esta contribución para que sus propios trabajadores tengan paradas cómodas y puedan trasladarse debidamente hacia la zona del aeropuerto. Así que, y hay que decir, no solo es Quipor, hay otras empresas también que han tenido este interés, que hemos conversado, hemos hablado, ellos también harán soporte, digamos, más en implementos que hacen falta en estas paradas, el tema de los pisos, por ejemplo, el tema de los servicios higiénicos. Y desde el día que hicimos el lanzamiento, ya me han inscrito, me han llamado, me están buscando empresas privadas que quieren ser parte y contribuir. Esto de la forma de trabajar la alianza público-privada es algo que se ha puesto de moda, se puede decir, y que hay mucho interés por trabajar. Y hay formas, lo que se necesita es ver las maneras, tener creatividad y ver en qué nomás se puede trabajar. Hay que decir, del mismo día también se acercaron gente de la comunidad, de la zona de Calderón, que también quieren que se les apoye de alguna manera. Hay que hacer la gestión, yo creo que es fundamental, muy importante y poder cubrir estas necesidades innecesarias. Y ya desde que se dio a conocer de esta iniciativa, ¿en qué etapa nos encontramos para en un futuro, no sé si cercano o lejano, ya verlo? Empezamos la construcción inmediatamente, yo esperaría que en el transcurso de unos 10, 15 días, empezamos a construir una primera fase, serán 6 paradas a lo largo de esta vía y ojalá, esperemos que para el final de año podamos contar ya con estas paradas. Ahora, recorriendo evidentemente la zona del aeropuerto, Patricio Vía nos decía que es una zona que ha crecido, seguramente la plusvalía ha aumentado, con toda seguridad e interés en construir en la zona del aeropuerto, es un poco lo que se esperaba cuando comenzamos ya con la inauguración y luego la operación del nuevo aeropuerto. Pero también se puede advertir la presencia de la empresa privada en la zona. Por ejemplo, me parece que el consorcio Nobis está construyendo un hotel ahí que va a ser un hotel, no sé si de 4 o 5 estrellas, pero será un hotel de primera, casi casi como lo que ocurre en las grandes metrópoles de Sudamérica y del mundo, que muy cerca de los aeropuertos hay hoteles para que puedan allí hospedarse los pasajeros. ¿Cuán atractivo está siendo justamente esta zona del aeropuerto para la inversión privada, ya que estamos hablando de estos conceptos de asociaciones con el sector público? Y es bastante amplia, como les decía, esto se ha transformado en un polo de desarrollo, es fundamental y hay el interés exactamente de la inversión privada, lo cual es positivo, pero obviamente si se pueden hacer estas asociaciones, estas alianzas estratégicas y se puede brindar un servicio a la comunidad, a la colectividad, qué mejor. Esta es la mejor expresión, como les digo, van a ser unas paradas muy llamativas, muy bonitas, que van a adornar el entorno y además van a ser muy útiles. Para los servicios turísticos, esto va a dinamizar la economía, fíjense, si llega un turista y el punto de información le indica las bondades que tiene cada parroquia, podrán quedarse un par de horas en la parroquia, almorzar, comer en la parroquia y eso va a dinamizar la economía también en las partes parroquias. Pero yo por ejemplo me pongo a pensar, tomando en cuenta lo que decía Patricio Uvidia, del Redondel de Alpachaca, la ruta de 35 hacia el sur, qué pasa hacia el norte, que me parece, tengo la impresión, corríjame usted que conoce más que yo, que esa zona hacia el norte es mucho más turística, tenemos ahí Yarují, tenemos el Quinche, por ejemplo, que es muy visitado, hasta Santa Rosa de Cusubamba y de ahí, por ejemplo, hay mucha gente que toma o a Guayabamba o a Cayambe, que son también zonas turísticas. ¿Por qué no se pensó también en esa zona? Digamos, esto es por etapas, la idea es que podamos replicar también hacia las demás zonas. En el caso del Quinche tenemos un proyecto que, bueno, les voy a dar la primicia muy interesante con la comunidad, lo hemos trabajado, es un mejoramiento total de la zona del Quinche, porque ahí tenemos realmente una especie de turismo que es de todas las semanas, todas las semanas acuden sobre todo por el turismo de fe, el turismo religioso que hay que repotenciarlo, también lo dije cuando estuvo aquí el Papa, y creo que es fundamental, ahí estamos trabajando con la comunidad, yo creo que en pocas semanas vamos a dar una gran noticia también para la zona, porque es importante, todo este sector, toda esta zona, transformarlo, mejorarlo, obviamente si queremos seguir siendo una potencialidad turística. En parroquias tenemos el centro histórico que es maravilloso, pero tenemos estas potencialidades también que son fundamentales. Contamblando también este aspecto de fomentar la productividad en las distintas zonas. Absolutamente, cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, estoy convencido que el turismo es una fuente esencial, el turismo puede dar ese mecanismo de acción que puede mejorar la productividad, puede mejorar, dinamizar la economía, y en momentos complicados que los tenemos a nivel mundial, el tema de la recesión es a nivel mundial y regional, obviamente estos son mecanismos que ayudan a fomentar y a mejorar la economía. Bien, estaremos entonces atentos a esas novedades. Ha sido Patricio Uvidia, concejal de Quito, quien ha estado con nosotros comentándonos sobre estos proyectos, iniciativas que se impulsan desde el municipio en beneficio del distrito.